¡Gracias! 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 hola uan patagali niente amanhã patagali nyan ah hay 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 rostre si hay que estar aquí adiós ah, no hay que estar aquí o ya i'll die y ah 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 bien bien funciona uedo ните tienes quepiración necesita resistencia ¿sabas exactamente por qué? wala kayong si commander baguis nasan hindi ka magsasalita nasan hindi ko alam hindi ko alam pero la autoceğrim baka di kaya makanap nalag pego nalalag pala no no ¿qué quieres? lo que te dieron no, ¿por que yo no lo compré? lo que lo compré no lo que lo que lo que ¿no? 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 ¿no es lo que manda? no yo no sé lo que me conoce lo que ¿no? o 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 ¿Cómo te preguntan por la boca? ¿Cómo se preguntan por la boca? ¿Cómo se preguntan por qué? ¿Cómo se pregunta por la boca? ¿Cómo se va a vivir en la comanda? ¿A dónde está el comanda? No, 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 no! No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. ¿No? o 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 o apat so hanggang dito na muna